El aliento, reciban con un aplauso a Dona y la tinta. Super, super, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás aquí. No te estaba yendo nada bien, cuando ayer ya me despegaste. Como duermo, canto, ya lo ves, solo espero pasar el rato. Imagínate el daño que me has hecho al decirme que vendrás. Como duermo y el sol será distinto porque sé que me verás. Seré tu super, super, luces que me abrazan. Brillan como el sol, siento su calor. Nada puede ser mejor. Seré tu super, super, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Viendo tanta gente puesta en pie, ¿cómo puedo sentirme sola? Todo huele a tu, ¿sabes qué? Solo verte me da la hora. Todo a veces que me estoy volviendo loca. Y cuando ya no puedo más. Cuando ya no puedo más. Y el show será distinto porque sé que me verás. Seré tu super, super, luces que me abrazan. Vino como el sol, siento su calor. Nada puede ser mejor. Seré tu super, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ahora sé que estás ahí. Verdad, pero hoy han dado ganas de sentir tus dulces besos. Y este amor que tú me das. Te quiero, no hace falta nada más. Seré tu super, super, luces que me abrazan. Brillo como el sol, siento su calor. Nada puede ser mejor. Seré tu super, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ahora sé que estás ahí. Luces que me ciegan. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué están haciendo ellos aquí?